Este es Rocco. Es un perro un poco asustadizo. ¡Rocco! Ven Rocco, ven. Está aquí, con más hembras. Con dos hembras. Como veis, es un perro. No está castrado aún. Está con dos hembras y un macho castrado. Él es muy bueno. Chía y su amigo Blanco. ¿Ves? Él no hace nada. ¿Pasa, Blanco? Él es juguetón. ¡Ya! 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 ¡Ya!